No es nada, eh, cariñito. Que no pasa nada, cariño. No te muevas la mami, que no es nada, mi amor. No, ya tengo que estar allí, yo, señora. Pasa allí si quieres. Venga, tranquila, que no es nada. Venga, tranquila, eh. No, mira, escucha, relaja un poquito así el brazo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya no sientes nada más, ya está la mano. Vale, campeona, ay, qué campeona, mi niña, Dios mío. Ya está, cariño. Tenemos que esperar aquí un poco, ¿no? Sí, tenéis que esperar 15 minutos, así que es para allá, ¿no? Tenéis que esperar 15 minutos, pero vengo ahora a estar con vosotros. Un pinchatito, ¿vale? ¡Hala! ¿Listo? ¡Hala, qué piedra! Gracias. Sí, os quedáis 15 minutos, ¿vale? Mira, para qué síntomas es para que estamos clasificados. ¡Vamos a plexar. ¡Vamos a plexar! ¡Vamos a plexar! ¡Vamos a plexar! Apropos, vamos a plexar para los países con olaque. Y es unazardaria mía de plexar Scharrick de Mar del Armado Torre. ¡Vamos a plexar con los músicos de Mar del Lazo fraterno! ·